El escenario del Teatro Adolfo Marsillac ayer se convirtió en un café teatro para presentar y dar la bienvenida a la nueva temporada cultural en San Sebastián de los Reyes. Por delante un semestre repleto de actividades para acercar las artes, en todos sus aspectos y manifestaciones, a todos los públicos, objetivo que sigue abanderando la Delegación de Cultura. Hay mucha variedad, hay mucha diversidad, porque para nosotros es muy importante acercar la cultura y las distintas opciones y la distinta oferta cultural que existe a la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes. Y sobre todo, con nuestra política de precios asequibles en el teatro, como también con infinidad de actividades gratuitas que se programan también desde la sección de Cultura. Elegir el escenario del Marsillac a telón cerrado para la presentación de la nueva temporada cultural no fue casualidad. Aquí, y en un formato similar, Sanz estrenará una de las principales novedades de la temporada, tres actuaciones en modo de cerca, es decir, espectáculos en los que los artistas y el público compartirán este mismo espacio. Hemos decidido traer algunos de los espectáculos del teatro de cerca que realizábamos en el pequeño teatro a este escenario. Por lo tanto, tanto el público como los artistas compartirán el espacio y serán protagonistas del evento. Son tres conciertos, un concierto de piano con Pablo Amorós, un concierto de flamenco jazz con Antonio Lizana y tendremos también a la magnífica compositora y violonchelista Iris Arquinete. Este escenario, además, volverá a aglutinar buena parte de la oferta cultural, con montajes de teatro, música, danza, ópera, circo y una exquisita programación infantil, o artistas de la talla del Brujo, Imanol Arias o Juan Valderrama. Exposiciones, poesía, flamenco, libros, cortometrajes, música tradicional, entre otras propuestas, completan una oferta para la que San Sebastián de los Reyes ha potenciado todas las artes y todos los espacios escénicos y culturales a fin de ofrecer una programación de primera línea pensada para todos los públicos. Demuestra el mini concierto acústico que ofreció en la presentación ante los medios, autoridades, alcalde y vicealcalde, el cantante y guitarrista Curro García, que cerrará el vigésimo noveno ciclo de los Viernes de la Tradición, artista que interpretó dos grandes temas del folk internacional que corearon todos los presentes. La Agenda Cultural de Sanse para esta temporada ya se puede ver y descargar en la web municipal. Ya estamos en redes sociales y tenemos Jofi, Facebook e Instagram. Así que os animo también a visitarlo porque iremos publicando ahí nuestras novedades.